¿Qué es eso? ¿Aún me ha pasado carina? No sé Sí Hemos vuelto No fastidies ¿Qué tal, gato jazz? Hemos vuelto Anjodini Vamos a cocinar, así sin avisar, a las 9 y media de la noche Vamos a hacer la cena y digo, venga, vamos a grabarlo Igual empezamos, ¿eh? Porque esto es tan la cosa como para volver a cocinar ¿Qué vamos a hacer? Dijimos que... Volver Bueno, va, Luisita, cariño Coge el... Ahí la tienes Vamos a... Amiga, dice Martita Girón Bueno, luego enfoca y mira lo que vamos a hacer Vamos a hacer que tirar unas setas, ¿vale? Pasamos a la acción ¿Está mi Martita? Sí, pero está tan lorón Hola, mi Martita, cariño Enfoca primero setas, ¿vale? Espera, dale la vuelta a esto Espera, tienes que darle aquí Somos el desastre El desastre de las retras Yo también, tengo unas ganas de verte Bueno, te puedes centrar que hay... Ay, perdón Va, empezamos, mira Setas Que me riñe, Marta ¿Puedes enchufar aquí? Hija mía Cariño Te va a echar de menos Vamos a echar de menos, ¿verdad? Bueno, estamos los dos solitos Síndrome de nido vacío Vamos a cocinar unas setas que cogimos el otro día Enchufa las setas Ya están limpias Bonita Estos son... Puedes enchufar las setas Sí Son pardillas Vale, la pardilla es una seta que abunda mucho en los bosques de Pinares Y tiene un pequeño problema porque hay que cocinarla bastante Tiene que hervir mucho, ¿vale? Todo esto es pardilla Todo esto que tenemos aquí son níscalos Esto que tenemos aquí es una seta buenísima Tricoroma portentosum Una maravilla Que suelta un jugo espectacular Y esto es piazul, ¿vale? Los que conocéis las setas Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como fuimos el domingo a dar un paseíto Cogimos unas poquitas Ya están limpias Las he tenido con un pañito Con un trapito de papel Tapaditas en la cámara Y están perfectas Antes ha sido imposible hacerlas Bueno, lo que voy a hacer Es que tengo la cocina Gracias, Concha Estás enchufando Bueno, las voy a picar en Juliana, ¿vale? La pardilla requiere de muchísima, muchísima cocción Al final vamos a hacer como una especie de salteadito De setas variadas, ¿vale? Nada Una cosa sencilla Bueno Más historias No vamos parando Tengo el... El Insta un poquito abandonado últimamente Pero es que estamos ahí a full ¿Esa cuál es? La pardilla Pardilla, sí No me digas el nombre La llevan así Pardilla Bueno, es una seta que es un pelín indigesta Y que requiere... Ah, fenomenal Es un poquito indigesta Pero si no la puedes... La tienes que cocinar mucho Entonces esta la vamos a hacer aparte Y vamos a empezar a hacerla ya ¿Vale? Y la otra la vamos a cocinar menos Y luego al final las vamos a mezclar Para tener un salteadito Que vamos a guardar en un tupper Para cuando llegas a casa Pues hacerte un revueltito rico de setas Ni más ni menos ¿Vale? Lo podemos envasar en bolsitas Y así tenemos unas setitas ¿Vale? Hasta aquí Las pardillas ¿Vale? Como todavía no ha dado tiempo a preparar la cocina... Le pista a Nebularis, chaval Eso es Me lo dice a Magix Magix, bueno Como todavía no ha dado tiempo de ponernos las pilas Y poner un poco de orden en la cocina Pues no tengo ni... Perdona que yo la tengo muy ordenada, chaval ¿De qué vas? Que porque tú estés aquí Se supone que... Pero bueno, o sea... Cada uno... Asume su responsabilidad Tienes razón, cariño Fíjate Mira, mira lo que me ha pasado Ese lo rompiste tú en el directo Mira, mira Mira Lo rompiste tú en el confinamiento, perdona Unos meses que me despisto en la cocina Y el cuchillo rompió Jeta de veras O sea... Lo rompiste tú Ya nos podemos llevar bien, eh Porque yo como me enfade dejo el directo Pero... Por favor O sea... Tengo la cocina y he hecho unos cerros Pero bueno Prometo organizarme Hoy no he avisado ni a Miguel Ni a nada Como no tengo cebollita para rehogarle Lo que voy a hacer es una julianita de puerro Eh... Muy finita, ¿vale? Lo que hacemos es... Porque me apetece meter un pelín de verdurita Nada, una cosera clásica Vaya, vaya, qué cuchillo me han dejado Vale ¡Pero cajeta! Vale Esto Enemigo ¡Qué morro! O sea... ¡Que cuelgo, eh! No he dicho nada ¿Yo? ¿Qué te dicen, cariño? Que tienes el enemigo en casa Vamos Aquí te defienden a capa y a espada Bueno Vale Esta julianita de puerro La picamos en brunoise Que ya hemos hablado muchas cosas De esto, ¿vale? ¿En qué? En brunoise ¿Bru? Noise Le vamos a dar un lavadito Porque tiene un pelín de... ¡No me voy a enfadar! ¡No acabo de cortar! Toma Toma Era importante, ¿eh? La rueda No es broma Momento importante Bueno, me he pegado un tajo ¿Ves? Se me llevo tanto tiempo Sin cocinar Es que estos los directos Me encanta, ¿ves? Chupando público a tope Los besos también curan heridas Toma, chiquitín Los besos también curan heridas No, no Me he pegado un tajo importante, ¿eh? O sea, un corte de principiantes total, ¿no? Es que... Mira, quería hacer la broma, ¿eh? De que me cortaba No, no Tengo un tajo Pues listillo ¿Quieres que te cosa un poquito? Que también se me da bien, ¿no? Pues está la cosa como para coser Porque tengo un tajo de tijo Me encanta Oye, sácame la tirita esta que me has dado Esto no es una tirita Nada, cariño Lo siento, pero... Esto ya me has dado cualquier cosa Menos una tirita Encima, vas a dar una tirita transparente Bueno A lo que voy La brunas de puerro Tener, que me voy a volver a cortar ¿Qué es esto? Vale, la quería lavar un poquito Vamos a hacer una... Vamos a poner un calzartén Un poquito de aceite No, no, te voy a enchufar Es que hay un tajazo... No, bien, pero ponte la Para cortar la hemorragia Es que no tengo ni que hacer Hemorragia No podemos empezar un directo Improvisando aquí Hola, hija mía Sí, sí Sin ti Directo sin mí No me lo creo Sí Vale Se ha cortado Se ha puesto nervioso y todo Sí, ha sido volver Somos los ropers Somos en la cocina Te juro que esto del corte No estaba preparado, eh Lo voy a hacer fenomenal ¿Qué vas a hacer? A ver, deja de poner filtritos, por favor Que está la cosa muy seria A ver Bueno Añadimos ahí un poquito el puerro Hola, Isa ¿Ajo tenemos o no hay ajo? No hay ajo, Luisa Mira Si hay ajo Hay de todo O sea, chaval Es que Tiene Déjate ya de paz Y mira la cocina Que la gente viene a cocinar Que es que esto Oye, me he pegado un tajo Mira como si tiene gracia A ver, ¿sabes? Un poquito de ajo, ¿vale? Como no había cebolla en casa Pues un poquito de puerro Y nada más Saltearlo y punto No me saqué las manos Porque tengo un pedazo de tajo Es que he metido el dedo Hacía tiempo Mira que no me he cortado En todo el confinamiento anterior, eh Pues quita ese cuchillo ya Ya te has cortado con él, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Que la medida también es más Berta Faniego Saludos desde Logroño ¿Quieres entrar en directo, hija? Bueno, fíjate Descojonaros aquí Digo, perdón Se matan de la casa Vale Voy a volver a lavar, ¿eh? ¿Esto qué tiene? Puerro Puerro y ajito El verde del puerro y el ajito Bueno, bueno, bueno No se puede imaginar El tajo Isabel Qué gracioso ¿Cómo que qué gracioso? Graciosa, graciosa No, tú no Un guante Lo tenemos por ahí Sí, de fregar Vale Vale Esta es la parrilla ¿Vale? Lo vamos a poner ahí a cocinar Que suelte su agüita Muy rápidamente El objetivo es tener unos revueltos A ver si nos da tiempo ¿Vale? Sal A ver, sonríe Vaya, que no puedo sonreír Que me he llevado medio dedo Hemos aparecido Nos van a sacar No quiero hablar de cosas serias Un poquito más de aceite de oliva Bueno, tenemos que ¡Echadito mío! ¿Qué hagas tú? Es que no tengo ni ahí Ni lengua Bueno A ver que se lo chupa todo En el que Se pide mucho aceite Mucho aceite ¿Vale? No tenemos vino Sí tenemos vino Pues ábrelo El Te Mereces un Rioja Ahí en el cajón Ha sido improvisado Ha sido ahí Con unas setitas Vamos a lavarlo Bueno, luego lo colgaremos Y está divertido Además Me he cortado De manera importante Súper importante Vamos a ser súper importante Me he metido un tajo de narices Cabrilla No tengo ni aceite En condiciones Bueno, ¿de qué vas? Claro que hay Así de improvisado Vamos a hacer estas setas Venga, las grabamos Va No sé si tenemos ni aceite siquiera Está buena Pero ¿de qué vas? Que yo cocino en casa, ¿eh? Cuando tú no estás Si no te importa Vale, vale, vale Vale Me encanta Bueno Importante de esta Cafadera Bajamos un poquito el fuego Es que los hombres lloran demasiado, ¿verdad? Un corte y ya Vamos, parece Un corte Un corte, dice Luego te opero O sea, perdón Un corte Aquí tenemos el vino Que nos han mandado Te mereces un Rioja Señores Perdóname Mira Enchufa aquí Mira Que no me voy a enseñar eso Trae dos copas Venga Venga Yo te coso luego Venga No me voy a enseñar eso Es que me corta en condiciones, ¿eh? Aquí Limpita Mira Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Yo coso genial Ahora le coso, Sani Es que vamos La verdad Venga, vamos a poner un vinito Anda Ábremelo tú Porque es que Yo Estoy absolutamente Estoy tratando de cortar la hemorragia Mira, mira, mira El agüita que va soltando la pardilla Lo importante es que hierva bien La bajo un poquito al fuego Y nada más Es una seta deliciosa, ¿no? Tienes que un poquito ¿El qué? Te deja un solo Vale No tiene más que nada Que hierva Que hierva un poquito Que cuesta bien Ven, como se me ha enseñado La gafas Lo bajo un poquito más al mínimo Limpio El resto Oye, es que sin pulgarse Está fatal ¿Qué haces? Ay, pues buscar Un sacacortos Para ponerte Vale Vale Un poquito de ajito Y vamos a picar el resto de las setas ¿Vale? Enseña este vinito Que te has regalado Este vinito Me lo han mandado Del consejo regulador De la denuncia Este le dije en Rioja Y sale una foto mía En pleno confinamiento En casa Cocinando ahí Se ve el tendedero El rallador ¿En serio? Sí, yo creo que sí Es un poco así ¿No? Está genial Es un brindando con un Rioja Que hicimos Bueno, pues las recetas Del confinamiento Ya me han dado Una tarjeta preciosa Oye, pues un detalle Ya Para colmo de males Bueno, las voy a picar Todas en juliana Hay formas y formas De cocinar esto Evidentemente Arcadio Está Arcadín por aquí Oye, Arcadio Pues antes de las 10 Súbete a cenar Pásate a picar un poco No, está en Sanse ¿Se ha ido a Sanse? Ya No, estoy grabando Isabel No voy a hacer Jim Vale Este es el Níscalo, ¿vale? Sin más Lo vamos a dejar aparte Vamos a picar ahora La portentoso ¿Qué tengo en el dedo? Que me he cortado Jo, eh Hemos cortado un mes Yo por lo menos Bueno, que Ahora no puedo ponerme serio Porque esto Nunca me pongo serio En la cocina Que qué pintas tengo También No te dicen nada de eso Estoy aquí Bueno, es que vengo a hacer Un poquito de deporte Y Y tal cual Natural Con la bella misma Esta es la tricoroma Portentosa La seta Muy bestia Me encanta Vale Ahí está Ahí está Vale Bueno Salud Hola, cariño ¿Estás grabando aquí? ¿O no? ¿Estás enchufando bien? Sí, sí Venga Te mereces un Rioja Pues está riquísimo Y qué será Un 2016 Vaya tajo que tengo Un reserva 2016 Voy a bajar un poquito más Vale Y voy a Poner otra cazuela Vamos a ir manchando Recipientes Ahí Más aceite ¿Qué? ¿Me sigues poniendo Cositas? No Vale Y vamos a picar ahora La La piazul ¿Vale? Al final Al final Cocinar setas Es un poco también Como cocinar verduras Hay que conocer un poco Cada una Como son Por ejemplo Por ejemplo En escala Con un leve salteado Está buenísima Es que No Era un corte en condiciones Como hacía tiempo Un corte de principiante En serio Me estás enchufando A mi herida A ver Bueno Cuando nos pasa esto Y dirán ¿Qué haces? Esto está Esto está conectando Esta me llegaban a mi cuña No puedo estar así Sujetándome el dedo Estoy súper incómodo Entonces voy a hacer una tirita Ante la ausencia De un botiquín En condiciones Ha sido el karma Y me voy a volver a cortar Por criticar El cuchillo De mi mujer Que no hay cebollas Etcétera Las gasté ayer Para cenar Ya Está buenísimo A ver si no Vamos a cazarnos Me encanta Una vez Lo que voy a hacer Es una especie De condoncillo Vale Toma ya Me encanta Me encanta ¿Qué os parece? Qué cutre Es que no puedo seguir cocinando con esto Ya está ¿Eh? Me ha hecho un dedo Guapísimo Guapísimo O sea Es que Esto sí que es televisión en directo Y nada Venga Vamos a por otro dedo Oye No os paséis Sí o sí Es un accidente Estas cosas pasan Preguntas ¿Qué dice la gente? Pobre Francis ¿Verdad? Me estáis alegrando la noche ¿Sabes? Bueno Aquí estamos A puntito Bueno En La Rioja La verdad es que Está cerrado Logroño Para los que sois de aquí ya lo sabéis Está cerrado Arnedo Y el resto estamos Con un cierre perimetral Que causa bastante ruina Nosotros tenemos cerrado nuestro negocio Hasta nuevo aviso Nuestros negocios Y sin vistos de Sin vistos de De apertura Hoy se ha cerrado Marqués de Riscal Hasta finales de febrero Y bueno Pues esto es lo que hay ¿No? Madre mía Bueno Picamos un poquito de ajo Tenemos el aceite ahí Calentando ¿Cómo va esto? Buah Como huele ¿Verdad? Pues tendré que volver a la gimnasia Seguramente Bueno Pero que Berta ya no está Ha empezado a trabajar Está trabajando en un cole Me voy a comprar un trípode Mañana voy a pedir un trípode Y voy a ver si me organizo Porque estamos ahí Con un grupo de trabajo Del gobierno de la Rioja De verdad que estoy Relativamente contento Porque creo que se pueden hablar las cosas Y se puede intentar Que cuando todo esto pase Y las cifras bajen Intentar una apertura gradual Sectorizada De todos los diferentes gremios Y desde luego Que no nos vuelvan a cerrar A toda la hostelería de agotes Porque no es justo La hostelería Puede aportar muchas Soluciones No sé por qué se ha empeñado En señalarnos Pero es lo que hay Vamos a intentar Darle la vuelta un poco ¿No? Desde O sea, no sabéis que mal Se trabaja con un dedo cortado Vale Un poquito de ajo Está cocinando Unas setitas variadas Que cogimos el otro día Un revuelto va a hacer Bueno, así Improvisando Unas piazules Unas pardiñas Unos níscalos ¿Qué ha pasado? Que me ¿Qué te has cortado? Eso Me he cortado Me he cortado bien Además, ¿eh? ¡Joder! Saludos desde la Patagonia Estuvimos en enero pasado ¡Qué maravilla la Patagonia! Nos flipa la Patagonia ¿Cómo están por allí? En la Patagonia La gente ¿Qué tal estáis por allí, Jorge? Ajo En condiciones ¿Para cuántos? Pues estamos dos Pero Pero bueno, esto se cocina Y lo guardas Y otro día te lo comes Hoy nos hemos comido Tu prima, Cris ¿Qué nos hemos comido hoy? Pues hemos comido alubias Nos hemos comido unos caparrones Que hicimos en el confinamiento Que teníamos congelados desde entonces Buenísimos Y estaban buenísimos Nos han quedado un poquito espesitos Y lo único que hemos hecho ha sido Aligerarlos con un poquito de agua Y ya está Y darles un error Vale Bueno, yo ¿Qué haría primero? De esta seta Pues voy a hacer primero el níscalo Los voy a hacer todos a la vez ¿Vale? Los voy a ir incorporando poco a poco El níscalo porque quiero que dore un poco Cuando el aceite esté bien caliente Y luego lo voy a mezclar con este Este lo voy a poner un poquito al mínimo Y ya está ¿Vale? Tengo la sartén para currarnos un revueltito En cuanto las circunstancias nos permitan Trago de vino Te mereces un Rioja Una botellita que nos han hecho Los del consejo regulador Espera, va a quitar este dedo Que está muy chulo Que es un detalle Una cosita de marketing Y además Este es Embotellado por Bodega Ramírez de la piscina Buenísimo Yo creo que este está En la bastida Maravilloso Esta pinta porque estaba haciendo un poquito de muerte Más cosas Luego llamamos al jato Sí Dice que Arcadio El jato que está cazando Además, oye La verdad es que no tenemos mucho tiempo Porque hay muchas cosas que gestionar No está la cosa fácil Hay que ponerle al mal tiempo Buena cara En Patagonia también está en Jorba ¿Quién? En Patagonia que también está en Jorba Ya Espera, que coja más temperatura Ya Una cosa muy complicada para todo el mundo Bueno Digo que ponernos a cocinar La verdad es que te despeja bastante Pero hoy ha sido todo muy improvisado Venga, va, graba, tira Tenemos la seta Las hacemos Y cenamos los dos Estamos solos Tenemos síndrome de nido vacío Tenemos a Berta trabajando en Logroño A Teresa que ya se nos ha ido a estudiar a Madrid Aquí que está estudiando Salamanca Entonces, bueno, estamos felices ¿Verdad, cariño? Súper Dos tortolitos aquí ¿Eh? Qué bien Bueno Los nizcalitos Hay mudena que estuvo en septiembre en Echaurren Sí Que comieron muy bien Y que les trataron muy bien Los nizcalos los primeros Que doran un poquito junto con el ajo Tiene mucho aceite por una razón ¿Vale? Porque voy a ir incorporando el resto de las cepas Ahora La piazul Pues sí, en la calle Laurel El champi es buenísimo En el soriano ¿Verdad, Rocín? Un poquito de sal Siempre la sal Esperamos, sal muy bien Es seco ¿Vale? Hay que perderle el miedo Siempre lo digo Pero a estas cosas Menos al cuchillo Que siempre te muerde Me ha mordido Me ha dado un mordisco Porque además lo he retirado Porque veía que venía Y entonces Y ahora Hallaremos el portentosum Tricoloma portentosum Maravillosa cepa ¿Vale? Hola, Esther, guapa Una amiga mía de la carrera Un poquito de sal ¿Eh? Parecerá mucha sal Pero no Cada una pide lo suyo Vale Y hemos hecho La seta pardilla Antes, aparte Porque esa seta Necesita un poquito De cocción Más cocción Es una seta Que abunda mucho Pero es un poquito Indigesta ¿Vale? ¡Guau! Es que está Preocupado Iker No, Iker no ¿Quién? Mister Guancheloco ¿Por qué? Pues que dice que Tienes aire Como triste Pues es que Claro Ah, bueno Es que Está la cosa Muy complicada ¿Quién es ese? Bueno, ¿apoco podemos hacer Oye? San Vicente de la piscina San Vicente de la Sonsierra Ah, es San Vicente de la Sonsierra Vale Mirar, mirar Estas setas Como van soltando Mucha agua ¿Vale? Vale, aquí hay Hola Javi Javier García Vicuña Espera, espera Un poco de atención A la cocina Perdón Vale, mirar Mirar la cantidad de agua Que han soltado las setas ¿Lo veis? Ahora aquí Se pueden tomar dos decisiones O dejar cocer Hasta que evapore O cortar la cocción Yo la voy a cortar Lo que voy a hacer ahora Es incorporar La pardilla Que la hemos hecho aparte ¿Vale? Y ahora ya Terminarlas todas juntas Gracias Carlos Y así tengo Un salteadito Maravilloso Un beso Esther Vale Termino de saltear Todo junto Vale Que bestia Que rico ¿Vale? Se han quedado en nada ¿Eh? Hombre, claro Es que es así Ponemos ahí El fuego mínimo Un momento Muy importante Probamos Mmm Que porque has hecho aparte La pardilla La pardilla Porque es un pelín Digesta Y necesita hervir Un poquito Me falta un pelín De sal Nada más ¿Vale? Ajo Aceite Y en la pardilla Le he puesto un poquito De puerro picado ¿Vale? Pues nada Vamos a Vamos a hacernos la cena Señores Las dejo hervir Un poquito ahí Un plato bonito Voy por aquí Ahí se ha quedado La cazadora Que ordenadito ¡Hombre, Maire! Aquí estamos Bueno Desastre total Me encanta Bueno Sartén Sartén es nueva Para que no se nos pegue la tortilla El dedo, Maire Que me he cortado Se ha cortado para tres meses Ya lo digo yo Se ha cortado hace una hora Y sigue llorando Sigue sangrando ahí O sea Que es que es un tajazo Claro Pero con el alto que te queda No puedo ir al médico Con licencias Claro Yo te pincho Yo te pincho La verdad Pues es Ay, ay, ay Me encanta este platito Que era de tu abuela Que lo tenemos todavía por aquí Es No, mira Ese lo tenía en mi casa Cuando estudiaba en Madrid Es el típico kit De plató De televisión O sea Es lo que recomiendo Lo que ahora mismo Cualquier Estás un poco a lo lejos, Jorge ¿Qué dices, eh? Que viene a la cena Y está en la Patagonia Bueno Que ahora es que no puedo El dedo Pobrecito ¿Qué crees? Gracias, Isabel ¿Qué dices, Isabel? Bueno, que no hemos programado nada, eh Él quiere Tiene ganas, eh Yo lo veo con ganas De volver a los directos Yo tengo ganas Oye, hemos Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que me entretengo Estoy recordando Reviviendo el confinamiento Y me acuerdo Que por la mañana salía A hacer la compra Que lo preparaba todo Y que para mí fue Un relajo Cocinar Entonces tengo que pensar No quiero atarme Todavía No quiero obligarme Pero si evidentemente Esto va para largo Volveremos ¿Vale? Pero fíjate con qué buena pata He vuelto hoy, va ¿Vale? Vale, vamos a hacer Yo te sigo Me sirves, me sirves Sí, pues sí, ¿no? No te vas a sacar El tendero No sé dónde está Aquí Esta me gusta Vale, como la sartén Ahora cojo un poquito De De El revueltito ¿Vale? Esto lo podemos congelar, ¿no? O envasar al vacío Incorporamos, por ejemplo La mitad del huevo Y nada más Bajamos un poquito de fuego Al mínimo Y oye Ya tenemos uno Para mí, fuera ¿Eh? Vale, uno Uy, qué rico Uy, qué rico Babosito Vale, un poquito de aceite Una gotita Ponemos un poquito Otro para ti Esto para ti Apagamos todo el fuego Ponemos el resto del huevo Ahí Tenemos pan Tenemos de todo Bueno No falta nada ¿Qué? Ni sal Ni falta nada Ya ¿A que no? No, 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 no Está todo perfecto A ver, sonríe un poquito Que está Maire Hola, Maire, cariño Pues es que estamos aquí Entre una cosa y otra Nos hemos animado De Vitorio Bueno, ya está Ya está Vale Señores Que nos vamos a cenar Un revueltito De Níscalos Pardilla Contentosum Piazul ¿Vale? Que la pardilla ha cocinado mucho Y se irá Que eso lo guardamos en el tupper Y Adiós Un placer Señores Ahora lo colgamos Lo dejamos ahí Y vamos a ver Cómo son las cosas Cuídense mucho Vamos a cenar Estamos solos Adiós Deja de ponerme filtros Corto, ¿no? Adiós a todos Vale, déjame ¿Cómo se corta? Espera A verles un poco Finalizar Espera Me ha puesto ese careto Pero tía Es que es una cosa Bueno Que Que un placer Cuidarse mucho, ¿vale? Un besito Agur Sonríe Adiós Pero Luisa Que tía Cuidaros mucho, ¿eh? Adiós Sonríe Sonríe